Música Solo caerá en el trueno la despertaba al llegar a casa. Seguimos en los silencios provocados por su miedo, fingidos, laderos, frutosos, pan y cotormentos. Música Puedo armar tu vida, puedo llenarla de gozo, puedo llenarla de gozo, puedo llenarla de gozo. Música Se espumará, abre tu corazón al nuevo amor que vendrá. Música 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 Música